El lunes de la 33 semana del tiempo ordinario De la Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 35 al 43 En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó Un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntó que era aquello Y le explicaron que era Jesús en Nazareno que iba de camino Entonces él comenzó a gritar Jesús hijo de David en compasión de mí Los que iban adelante lo regañaban para que se callara Pero él se puso a gritar más fuerte Hijo de David en compasión de mí Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor que vea Jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ha revelado a los dos a su pasión y resurrección Pero estos no entienden nada Nuestro pasaje es un relato que ilustra la condición del discípulo Que no entiende el plan de Dios Como este ciego quiere ver Así el discípulo tiene que dejar que Jesús le abra los ojos Para seguirlo por el camino hacia Jerusalén Donde el Mesías entregará su vida También el ciego puede ser visto como una figura simbólica Su condición de ciego y de mendigo Representa a la humanidad carente de fe Para el ciego Jesús es el hijo de David Un título político que Jesús rechaza Por esa razón la gente le pide al ciego que se calle Jesús lo llama y le abre los ojos El ciego recupera la vista porque tiene fe La fe del ciego está en contraposición con la falta de fe de los discípulos Que no entiende las palabras de Jesús Que anuncia su muerte y resurrección Estamos ante un hecho que interesó a la iglesia primitiva Pues indica que Jesús hizo todo su camino Hacia el conflicto y la muerte Aliviando sufrimientos Dando luz y vida a quienes van por la vida Sin posibilidades de ver la realidad que le rodea El mendigo que recobró la vista y todo el pueblo Al ver lo que Jesús había hecho Glorificaba y alababa a Dios Dos actitudes fundamentales de nuestra vida cristiana Pero lo notable es que la gloria y la alabanza No se expresan en el culto sagrado al templo Sino cuando la gente ve la alegría de quien se siente liberado De sus limitaciones y sufrimientos Ahora comprende quien es verdaderamente Jesús Y lo seguirá como un auténtico discípulo Y sigue Jesús para sufrir con Jesús O vivir de cerca su sufrimiento El que había sido ciego lo que vio fue la pasión y la muerte de Jesús Es decir su fracaso Pero después vio al hombre más divino Y al Dios más humano En la medida en que nos humanizamos En esa misma medida nos divinizamos Este ciego que fue sanado por Jesús Se convirtió en modelo de todos los que quieren seguir a Jesús La gente que rodea al ciego busca silenciarlo La sociedad busca también hoy silenciar al grito de los pobres Estos gritan cada vez más fuerte Si somos seguidores de Jesús ¿No tendríamos que imitarle en su actitud de atención a los ciegos Que hay en el borde del camino? ¿Sabemos pararnos y ayudar al que quiere ver? ¿Les llevamos hacia Jesús que es la luz del mundo? Hoy en muchos lugares la gente se hace más insensible A las ceremonias rituales de los templos Pero se acentúa y aumenta el interés por lo humano Actuemos como Jesús y la gente alabará a Dios ¿Qué hacemos para que otros recobren la vista? ¿Somos de los que ayudan a que se acerquen a Jesús? ¿O de los que no quieren oír los gritos de los que buscan la luz y la ayuda? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones